Tengo la oportunidad de saludar en la Ciudad de México, aquí en un restaurante, al exgobernador de Oaxaca, Gabino Pue, a quien saludo con mucho gusto. Gabino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. No te estaba reconociendo porque traes barba y bigote ahora, querido Gabino. Bueno, ahora, desde hace ocho meses que salimos del gobierno, hemos estado residiendo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como parte de esta nueva etapa, pues bueno, nos hemos dejado la barba, pero bueno, seguimos siendo los mismos. Gabino, muchas historias, muchas leyendas, muchas dimes y diretes en torno de tu gobierno. Gabino, ¿qué nos dices en un minuto, minuto y medio cómo fue tu gobierno, los sabores dulces, los insabores? Gabino. Pues mira, es normal, siempre que se termina un gobierno hay sentimientos encontrados. Obviamente que quienes gobernamos un estado tratamos de hacer lo mejor las cosas. Ahí están los hechos concretos de las obras, acciones, programas que se dejaron. Siempre, obviamente, cualquier servidor público está al escrutinio, no solamente de la sociedad, sino de cualquier instancia. Nosotros lo hemos manifestado, estamos en la mejor disposición de cualquier duda, cualquier situación, aclararla. De hecho, así lo hemos venido haciendo después de que ya terminamos nuestra administración con todos los funcionarios públicos para que solventen cualquier tipo de observación, sobre todo de la Auditoría Superior de la Federación. Pero es algo normal. Nosotros estamos agradecidos con el estado de Oaxaca, que es un estado maravilloso, con una gran riqueza, y en ese sentido con la conciencia de que hicimos todo lo mejor posible para hacer un buen gobierno. Bueno, y bueno, será la historia la que juzgue. Nosotros sabemos que cada gobierno tiene su momento, nosotros tuvimos el nuestro y seguimos viendo para adelante. Camino, fíjate que el fin de semana tuve la fortuna también de estar en Oaxaca, y como contigo ahorita coincidentemente me encontré a Ulises Ruiz en un restaurante, Los Pacos, que me encanta. Y él, en una entrevista como esta, que nos ofreció generosamente también, porque vienen ustedes a otros temas, él decía que tú deberías estar en la cárcel. Yo no tengo ninguna opinión del gobernador Ulises Ruiz, yo respeto a todos los exgobernadores, como respeto al gobernador Alejandro Murat, yo no voy a caer en esa... Yo fui un gobernador que traté siempre con respeto a su gobierno, él en lo personal recibió una atención respetuosa de mí, pero entonces, la mera verdad, yo le deseo a él lo mejor posible, y ojalá tenga mucho éxito en el futuro. Dos preguntitas, Gabino, para no distraerte más, en un tema personal, se habla de 30 mil millones de pesos que presuntamente se desviaron, no se sabe qué pasó con ellos, se habla de quebranto, de desvíos, ¿qué hay, Gabino? Bueno, pues ahí están las instancias correspondientes, ahí está la Auditoría Superior, la Auditoría del Estado, la propia Contraloría, nuestra posición ha sido muy clara, nosotros estamos en la mejor disposición de si alguna instancia solicita, se les informe, se les aclare, como en su momento se hizo a la actual administración, la información que se dio del Estado que guardaba las finanzas del gobierno del Estado, pero nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier situación, obviamente que se dicen muchas cosas, pero una cosa es lo que se dice, y otra cosa es lo que realmente ha sucedido o aconteció en Oaxaca, yo te puedo asegurar que no hubo tal desvío de esa naturaleza, pero ahí están las instancias correspondientes que pueden hacer las investigaciones correspondientes. Gabino, tú encabezaste un proyecto, una serie de conjunción de partidos políticos, una alianza que puso fin a un gobierno hegemónico, generaste una gran expectativa, y hoy se habla del 18, de que pueden haber partidos que se coaliguen, que se alíen, la figura legal es lo de menos, es funcional una alianza, Gabino, en el 18, ¿qué opinas tú? ¿Tu experiencia cómo fue? Como tú lo señalas, efectivamente yo logré conformar dos alianzas importantes, una en el 2004 al gobierno del Estado, que lamentablemente no ganó en esa ocasión, luego en el 2010, yo creo que sí se pueden conformar alianzas y coaliciones de gobierno, ya será en este momento decisión de los partidos políticos, del momento histórico que se vive, si les conviene o no conformar una alianza de tal naturaleza o un gobierno de coalición. Yo en estos momentos, después de ocho meses de haber terminado, estoy totalmente alejado de cualquier situación de orden política, estoy más bien dedicado a mis temas personales, a la conformación de mi consultoría, pero bueno, será decisión de los partidos políticos. En el caso de Oaxaca, nosotros hicimos valer una coalición que fue exitosa porque ganó y tratamos de incluir a todos los representantes de los partidos en el gobierno y tratamos cada quien de hacernos con lo mejor esfuerzo para hacer un buen gobierno. ¿Qué es lo más difícil de una coalición o alianza, Gabino? ¿El programa, la propuesta, el proyecto o el hombre o la mujer, el personaje que jale esta propuesta? Yo creo que lo primero debe ser el programa, el programa de gobierno o las acciones o las líneas que hagan coincidirse entre quienes quieran conformar esta coalición y posteriormente, después de esas coincidencias, de ese programa, en líneas de gobierno, pues conformar un plan que permita llevar a un buen puerto a un estado o a un país y en ese sentido, en función de eso, también determinar quién es la mujer o el hombre que pueda encabezar ese proyecto y después, obviamente, el equipo que pueda conformarse precisamente para hacer un buen gobierno. Gabino, finalmente, ¿alguna reflexión última de tu parte? ¿Qué le dices a los oaxaqueños, oaxaqueñas y personal en general que te ve en ese momento? No, pues saludarlos con mucho afecto, con mucho respeto, decirles que siempre los llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón, hicimos durante seis años nuestro mayor esfuerzo, deseamos que a Oaxaca le vaya muy bien, deseamos que el liciado Alejandro Murat, que sin duda es un joven y un funcionario público con ánimo, con talento, pues obviamente lleve a buen puerto, como sin duda así será el estado de Oaxaca. Gracias, Gabino, muy amable. Gracias.